Hola, compatriotas. Los saluda Rodrigo Chávez. Yo estoy muy contento porque me encanta cuando los funcionarios públicos dejan de lado sus intereses estrechos y hay veces hasta las banderas políticas y se ponen a trabajar por los colores de la bandera nacional, que es la que importa. En ese sentido, aplaudo una reunión que va a haber mañana en el Colegio de Abogados para tratar el tema de la seguridad. También aplaudo que don Rodrigo Arias está convocando la semana entrante un diálogo de alto nivel en ese sentido. Nosotros hicimos el mismo llamado el pasado 30 de agosto en Limón, en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, cuando nos reunimos el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Gobierno e iniciamos el diálogo nacional para definir acciones y reformas que nos den por primera vez en más de una década una política de seguridad nacional, que como dije, no ha existido por más de 10 años. No se vale, hay que hacerlo. Entonces, en ese sentido, le doy la bienvenida a todos los exministros, exdirectores del OIJ y exfiscales generales que en su momento tuvieron las soluciones en sus manos para los problemas de seguridad que hoy nos aquejan, pero que quieren sumarse de nuevo a contribuir y a proponer mañana en el Colegio de Abogados. Bienvenidos con brazos abiertos. El viernes pasado, yo también pongo mi granito de arena, le pedí a don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea, y al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre, que nos tomemos un café de trabajo el próximo jueves para marcar la ruta que hace falta para devolverle a usted la seguridad que usted demanda y que merece. Y ahora mismo les voy a dar una premisa. Yo, a mediados de abril, me quiero presentar a la Asamblea Legislativa e invito a don Orlando y a don Rodrigo ya para que me acompañen a que presentemos juntos las reformas de ley urgentes y que las presentemos como equipo, sin que nadie se lleve crédito sobre temas que urgen. Portación de armas, extradición, medidas cautelares, prisión preventiva, beneficios carcelarios, intervenciones telefónicas, la ley penal juvenil, los parámetros mínimos de sentencia para ciertos crímenes. Y a ustedes, señoras y señores diputados, con todo el respeto del mundo, les digo, al final del día va a ser su decisión de acuerdo a la constitución política y al régimen de derecho que todos amamos de si van o no van a pasar esas leyes y a qué velocidad lo van a hacer. Costa Rica, este es un tema, un problema de todos nosotros y yo tengo la certeza de que juntos lo vamos a resolver. Les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga y que Dios bendiga esta hermosa patria. Seguridad es algo que no podemos dejar de proveerle a la ciudadanía, a ustedes nuestros patrones. Muchas gracias.